Buenos días, en nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela, que coordina el doctor Héctor Arrechevera, quiero darle la más cordial bienvenida a la vigésima novena teleclínica ECO Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Víctor Omerlo y soy profesora de la clínica obstétrica de esta universidad. En el día de hoy, bueno, vamos a seguir nuestro ciclo de presentaciones de casos con relación a COVID y embarazo. Es importante que continuemos debatiendo este tema, puesto que todavía la pandemia no se ha logrado estabilizar, no se ha logrado controlar. Fíjense que de acuerdo al último boletín de la Organización Panamericana de la Salud, específicamente nos vamos a referir a nuestro continente, el número de casos acumulados sigue aumentando con relación al último boletín que se presentó en mayo, el de junio todavía no ha salido. En el mundo hay cerca de 176 millones 500 mil casos, el 40% contribuye al continente americano y en materia de defunción estamos cerca de los 4 millones con un 48% que corresponde a nuestro continente. Hasta el 17 de julio, más o menos 7 países de nuestro continente o subcontinente específicamente han detectado las cuatro variantes que más preocupación causan desde el punto de vista de epidemiología, que han afectado a los pueblos indígenas, siguen afectándose niños y adolescentes, en los cuales se han producido también algún alto grupo de defunciones, rompiendo con ese mito de que los niños no sufren la enfermedad. En cuanto a las embarazadas, también se nota un aumento en el cual para este último mes aumentaron 231.537 con 1.453 defunciones, lo que da una tasa de letalidad para nuestro continente embarazada de 0.63%. Y pensamos que debe haber un subregistro, puesto que las cifras no expresan lo que nosotros vemos a diario, lo que nos reportan nuestros compañeros en todas partes específicamente de nuestro país, donde en el cuadro de la Organización Mundial de la Salud aparecemos con un acumulado de 434 embarazadas y nueve defunciones maternas durante este periodo. Y nuestra percepción externa, no estadística, es que este porcentaje es mayor a ello. Con relación a la afectación de los trabajadores de la salud, 23 países han informado hasta la presente 1.980.345 casos, o sea, cerca de 2 millones de trabajadores de la salud que se han afectado por la patología y de ellos 9.819 defunciones. Y nuevamente en este ítem pensamos que debe haber un subregistro. Con esta, vemos aquí que para Venezuela aparecen 3.032 afectados con 179 defunciones de personal de salud y evidentemente sabemos que la cifra es mayor. Con esta base epidemiológica, hoy traemos a discusión un caso de muerte materna asociada a COVID-19 con la intención de hacer una autopsia verbal mediante la aplicación del análisis clínico reflexivo, en el cual vamos a, ya en frío, después que pasó el acto, por supuesto no es lo mismo uno estar manejando el caso que después ver qué se ha podido hacer, qué se hizo, qué no se hizo, lo cual nos va a permitir una enseñanza, un método de enseñanza que nos es muy útil porque esto nos permite corregir y mejorar las afectaciones y los resultados en futuros casos. En esta oportunidad, contamos con la presencia, con el apoyo, con la presentación y participación de los integrantes del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Dr. Pablo Acosta Ortiz de San Fernando de Acure, Estado Acure, a quienes le doy la más cordial bienvenida y los felicito por el esfuerzo que han logrado para lograr esta transmisión. Estoy segura que vamos a tener una presentación sumamente productiva para lo que es nuestras enseñanzas. En la coordinación de esta presentación, como ha pasado en los últimos casos relacionados con COVID-19, contamos con el apoyo del Dr. Carlos Cabrera Lozada, médico cirujano de la Universidad de Carabó, con una gran trayectoria ya dentro de la Universidad Central de Venezuela, donde hizo su especialidad de tecnicia y ginecología, también obtuvo su título de doctor en medicina, con maestría en bioética, y quien actualmente se desempeña como director del curso de posgrado, del curso de especialización de medicina materno-fetal de esta universidad y con sede en la maternidad Concepción Palacio. Además, el Dr. Cabrera tiene una gran experiencia en COVID, puesto que es uno de los coordinadores del ProChat de COVID y Gestación, que ha sido sumamente útil y productivo con relación a todas las enseñanzas y a la conducción de esta pandemia en nuestro país. La presentación del caso va a estar a cargo de la Dra. Dariela Toro Carrello, médico cirujano de la Universidad Nacional Experimental Romulo Gallego, presidente del tercer año del curso de especialización en tecnicia y ginecología en el Hospital Palacio Agustá Ortiz en San Fernando de Apunté. Muchas gracias, doctora Dariela, por todos sus esfuerzos para presentar este caso, y los micrófonos son suyos, las cámaras son suyas para que presente el caso. Buenos días, muchas gracias, la Dra. Ayudía y el Dr. Cabrera, por la invitación. Vamos a dar inicio a la presentación y discusión del caso del que se trata de primigesta de 32 años de edad, que ingresó el día 29 de mayo a las 10 de la noche, natural y procedente de la localidad, fecha de última regla imprecisa, quien acude a facultativo privado a consulta de una monología por presentar tos con tres días de evolución, concomitante tos sin inspectoración, alzas térmicas, cuantificadas en 38.5 grados centígrados, por lo que es referida a este centro, donde se evalúa y se ingresa. Los antecedentes ginecológicos y obstétricos de la paciente, menarquia a los 12 años, ciclo menstrual de 28 días, del ciclo con 4 días de duración, sexarquia a los 15 años, niega uso de anticonceptivos orales, niega dispositivos intrauterinos, citología no documentada, enfermedad de transmisión sexual, embarazo actual, no fue planificado, deseado, presenta control en consulta privada, con 5 controles, niega complicaciones durante el mismo y no posee paraclínicos en el momento del idoso. Ella contaba con una correlación ecográfica, con una ecografía realizada el 8 de mayo del presente año, que reportaba un embarazo de 32 semanas, los 4 días, a corte. Al momento del examen físico, se evidenció tensión arterial, 110, 75 mil metros de curio, frecuencia cardíaca, 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria, 21 respiraciones por minuto, saturación de presión oxígeno, 97%. Se evaluó un gestante en condiciones generales estables, tolerando vía oral y oxígeno hidratado, con turbos y electricidad conservado, cardiopulmonar tórax simétrico, norma expansible, rudios respiratorios presentes en ambos hemitoras, con agregados tipo crepitantes en ambas bases pulmonares, con predominio izquierdo, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin caloques, abdomen gestante, efecto único en lo que es el cepálico, dorso derecho, frecuencia cardíaca, 140 grados por minuto, movimientos fetales presentes y dinámica uterina negativa, genitales de aspecto y configuración normal, página normotónica, normotérmica, cuello posterior largo cerrado, extremidades simétricas, eutróficas, sin edicto, neurológico, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Ella ingresa a nuestra institución bajo los diagnósticos de embarazo simple, cinco semanas, cuatro días, por ecosonograma del segundo trimestre, alto riesgo obstétrico tipo 3, infección respiratoria baja, secundaria, a SARS-CoV-2. El plan con ella, al momento del ingreso, fue hospitalizar tratamiento para SARS-CoV-2, realizar pruebas de PCR COVID-19, monitoreo matrimonial fetal, laboratorio y evaluación por el servicio de epidemiología, UCI y neumonatología. La paciente quien consulta el día 27 de mayo en nuestra institución por sintomatología respiratoria y se indica ingreso con diagnóstico antes mencionado. Sin embargo, la misma se retira en contropilión médica y reingresa el día 29 de mayo, referida por excepción. El mismo día, el día 29 de mayo, a las 10 de la noche, es evaluada por neumonólogo de guardia quien evidencia signos vitales, presión arterial, 160 milímetros de percurio, frecuencia cardíaca, 90 latidión por minuto, frecuencia respiratoria, 21 respiraciones por minuto, saturación de presión de oxígeno, 96%. Se evalúa paciente en regulares condiciones generales, hidratada, afebrida del tacto, tolerando vía oral, recibiendo oxígeno por mascarella simple, cardiopulmonar tórax simétrico y coexpansible, ruidos respiratorios presentes en ambos emitores con agregados hipocrepitantes bilateral, ruidos cardíacos prígnicos, insomnios y calor. En vista de hallazgos radiológicos que se evidenció patrón reticular nosular vivasal y PCR antígeno para SARS-CoV-2 positiva, se indica tratamiento seguro que sugiere interrupción del embarazo en vista de compromiso respiratorio. El día 30 a las 12 de la madrugada recibe laboratorios que reportan hemoglobina de 100.6 gramos sobre decilitro, hematocrito 26%, glóbulos blancos en 10.700 milímetros cúbicos, plaquetas en 296 milímetros cúbicos, glucemia 91 miligramos sobre decilitro, urea 20 miligramos sobre decilitro y gasolina en 0.8 miligramos sobre decilitro, transaminanza oxalacética en 46 unidades litro, transaminanza pirúvica en 27 unidades litro y fibrinógeno en 229 miligramos sobre decilitro. En vista de la anemia moderada, se indica fijar y transfundir dos unidades de estado globo. Ahí podemos evidenciar la rayos Heckel, como les expliqué. El día 30 a las 10 y 46 de la mañana es evaluada por medicina interna en regulares condiciones generales, leve disnea, moderada palidez cutánea, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria, 22 respiraciones por minuto, saturación de presión de oxígeno 85% en oxígeno ambiente. Sugiere, en vista de saturación de presión de 85%, se indica oxígeno vía mascarilla con reservorio a 10 litros por minuto y mantener por encima de 95%, mantener tratamiento según protocolo para COVID-19. Se sugiere resolución obstétrica oportuna y el resto del manejo por el servicio tratante. El mismo día a las 10 y 46 se codifica una unidad concentrada globular y es evaluada por servicio de uso. en regulares condiciones generales, hidratada, decir al tacto, tolerando vía oral, recibiendo oxígeno húmedo, no tolerando oxígeno ambiente. Por lo que decide mantener bajo monitoreo materno fetal, recibiendo oxígeno húmedo, indica compensar cifras de hemoglobina y sugiere no interrumpir el embarazo a menos de que haya sufrimiento fetal o deterioro materno. El día 30 a las 2 y 30 pm es evaluada por un neumonólogo de guardia en regulares condiciones generales, saturación de presión de oxígeno 84% recibiendo oxígeno ambiente y 93% recibiendo oxígeno con mascarilla. Ruidos respiratorios presentes en ambos espiritores con agregados tipo clavitano. Sugiere discusión del caso con servicio de UCI y hospital de guardia para decidir interrupción del embarazo. Y neumonólogo sugiere interrupción del embarazo en vista de deterioro de función respiratoria considerando que útero obstante comprime el diafragma lo que aumenta la dificultad para respirar de la paciente. Se recibe exámenes de laboratorio que reportan en 9.3, post transfusión, hematocrito 31%, glóbulos blancos 7.600 metros cúbicos segmentados en 88.3, glicemia en 260 mg sobre 10 litros, tímero de 0.6 mg de litro. Concentra de guardia de interrupción del embarazo por vía alta en vista de pacientes con franco compromiso respiratorio que implica transfundir dos unidades de concentrado globular en vista de enfermedad mortal. La paciente a las 3 y 30 del mismo día 30 de mayo es pasada a mesa operatoria donde se realiza cesárea segmentaria sin complicación. Se obtiene el recién nacido vivo, femenino, pretérmino, a edad acorde a edad gestacional. Ella egresa del quirófano con diálogo de posoperatorio inmediato de cesárea segmentaria, infección respiratoria baja, secundaria SARS-CoV-2, anemia moderada de 9.3 gramos sobre decilitro, sin nacido vivo, pretérmino, a acorde a edad gestacional. La misma es trasladada a sala de preparo. El día 31 de mayo a las 10 de la mañana se evalúa pacientes en conjunto con servicios de epidemiología realizan toma de muestra de PCR para SARS-CoV-2. El mismo día a las 11 es evaluada por intensivista de guardia quien indica trasladar pacientes a UCI, pero en vista de no contar con cupos se mantiene en sala de par. Se solicitan tiempos de coagulación para iniciar clexane, 40 miligramos vía subcutáneo orden día, se sugiere discutir casos con neumonología para determinar criterios de tratamiento correctos. El día 31 a las 7 y media de la noche, la paciente se encuentra a nuestro servicio bajo los diagnósticos de co-operatorio mediato de cesárea segmentaria, infección respiratoria baja, secundaria a SARS-CoV-2. Signos vitales 120-70 milímetros de oscurio, frecuencia cardíaca 79 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 23 respiraciones por minuto, saturación de presión de oxígeno 80%. Pacientes en regulares condiciones generales recibiendo oxígeno húmedo a través de mascarilla. Obtetra de guardia, discute casos con intensivista quien invita el paciente a presentarse a su ventilación de presión de oxígeno 80% y 75% indica V-PAC y refiere no contar con cupos en uso. Se conecta al paciente a ventilación mecánica no expansiva, modo V-PAC se ajusta a dosis de clexane a 60 miligramos orden día. El día 31 a las 2 y media de la tarde se reciben exámenes de laboratorio que reportan hemoglobina en 10.2 gramos sobre decilitro, hematocrita en 33%, glóbulos estancos en 18.900 milímetros cúbicos, glicema en 120 miligramos sobre decilitro, glatidina en 1 miligramos sobre decilitro, transaminanza oxalacética en 60.3 unidades litros, transaminanza pirúvica en 46.3 unidades litros, LDH en 379 unidades litros, proteína en 5.6 gramos sobre decilitro, troponina negativo, argomina en 2.8 gramos sobre decilitro, y dímelo B en 0.05 miligramos litros. Se evidencia hipoproteinemia, disfunción renal, hipereglicemia y anel de león. El día 3 de junio, a las 10 de la mañana, se acude al llamado de prevenida que el paciente presenta movimientos tónicos clónicos, por lo que se agrega diagnóstico de glancia, solicita evaluación por servicio de UCI en vista de saturación de presión de oxígeno 5%. Se verifica falla mecánica de antilador, el cual se sustituye. Se evidencia saturación de presión de oxígeno 90-93%. Intensivista refiere a no contar un post en UCI y solicita rayos X de topes. El día 3 de junio, a las 10 de la noche, se recibe un examen de laboratorio de metología completa que reporta hemoglobina en 11.9 gramos sobre decilitro, leucocitos en 2.900 milímetros cúbicos, se afecta en 87.5%. Glicemia en 80 miligramos sobre decilitro, transaminanza oxalacetica en 46.4 miligramos litros, transaminanza piruvica en 40.3 miligramos litros, LDH en 488 miligramos litros, tímero D en 2.88 miligramos litros. El día 4 de junio, a las 7 de la mañana, el paciente se encuentra en ese momento, baja la tendencia de todo el postoperatorio mediato, cesárea secundaria, infección respiratoria baja, secundaria hasta top 2, trastorno hipertensivo, eclancia y polvo minero. Signos vitales 105-70 milímetros de mercurio, frecuencia caliente a 99 latidos por minuto, frecuencia respiratoria a 24 respiraciones por minuto, saturación de presión de exígeno 98%. Paciente en regulares condiciones generales, febril, conectada a ventilación mecánica no invasiva. Es evaluada por intensivista de guardia y omite sulfato de magnesio en vista de depresión del sistema respiratoria. Indica hepamin. Cardiólogo de guardia, omite antipartensivos en vista de presión arterial, 157 milímetros de pertención. Decide pasar a mascarilla con resíbulo. Ahí omiten el BIPAC e inicia con mascarilla con resíbulo. Y el día 8 de junio, a las 7 de la noche, se evalúa paciente en regulares condiciones generales, a febril, recibiendo oxígeno con mascarilla, la cual es evaluada en conjunto con ginecocetra de guardia e internista. Y en vista del paciente presentar saturación de presión de oxígeno, 82-83%, se decide pasar nuevamente a BIPAC. Agrega metronilación de las pibrinas en vista del paciente encontrarse distendido. El día 9 de junio, a las 4 de la mañana, paciente en malas condiciones generales, a febril, recibiendo oxígeno con ventilación mecánica no y pasiva, la cual es evaluada en conjunto con ginecocetra de guardia, quien se comunica con medicina de guardia en vista del paciente presentar saturación de 70-65% y encontrarse taquicneca y taquicárdica. Se decide pasar a UCI, se mantiene con ventilación mecánica no y pasiva. El día 9 de junio, a las 10 de la mañana, paciente evaluada por epidemiología en malas condiciones generales, se recibe resultado de PCR para SARS-CoV-2, el cual resulta positivo. El día 10 de junio, a las 10 de la noche, se evalúa paciente en malas condiciones generales, a febril, recibiendo oxígeno con ventilación mecánica no y pasiva, evaluada por la intensidad de guardia, quien en vista de presentar saturación 52%, decide pasar a ventilación mecánica y pasiva. El día 12 de junio, a las 8 de la noche, se acude al llamado de personal de enfermería, quienes refieren que la paciente presenta pario cardiorrespiratorio y se procede a realizar RCP básico y avanzado. Se administra 4 ampollas de adrenalina, una ampolla de tropina, logrando revertir el cuadro. Se indicaba a su presor expirio por bomba de uso. El mismo día, a las 11 de la noche, se acude al llamado de personal de enfermería, quienes refieren que paciente nuevamente realiza paro cardiorrespiratorio, se procede a realizar RCP básico y avanzado, no logrando revertir el cuadro, por lo que se declara hora de deceso, 11 de la noche. Muchas gracias, doctora Carrero, por la presentación del caso clínico. Gracias. Antes de continuar, yo quisiera hacerle dos preguntas a la doctora Carrero. La primera es si sabemos cuál es la evolución del recién nacido. La segunda es, entendiendo que ella no se controló en la institución, pero si conocemos algunos datos del control prenatal de esta paciente, como que tenga factores de riesgo para presentar un trastorno hipertensivo del embarazo, cómo fue su evolución de las presiones arteriales a lo largo de los cinco controles que había tenido previo al evento actual. Y si la paciente llegó a recibir el sulfato de magnesio. En cuanto al control prenatal de la paciente, en el momento del ingreso contaba nada más con una ecografía y ella nos informó que tenía cinco controles en consulta privada. Ella no se controló aquí en San Fernando, no tenemos mayor información sobre el control prenatal de ella. En cuanto al recién nacido, está con sus familiares, está en buenas condiciones, salió para resultados de PCR, PDR, perdón, antígeno para SARS-CoV-2, negativo. Actualmente está en buenas condiciones con sus familiares. Y en cuanto al sulfato de magnesio, al control prenatal, perdón, a las tensiones arteriales previas al evento compulsivo, pues solo el día anterior ella se mantuvo hipertensa, tenía 120-80, 120-90, solo una hizo 140-90 depresión arterial en dos oportunidades, el día previo. Posterior a eso, ella se mantuvo hipertensa. Sí recibió una sola dosis de sulfato de magnesio, luego enseguida se pasó para el PAMIL. Ella nada más recibió, fue el polo, en vista de que el obstetro de guardia y el intensivista decidieron omitirlo y dejarla solo con el PAMIL. ¿Y con relación al rendecibir, qué decidieron, lo recibió? El rendecibir no, porque no lo recibió, doctora, porque en vista de que ella nos recibió en el momento del ingreso con esa característica que ella llegó, pero nos recibió que ya ella tenía sintomatologías previas y todo el comité de COVID de aquí de la institución, como tenía más de 10 días, decidió no colocarle el rendecibir. La paciente aproximadamente tenía de 12 a 13 días de evolución de la enfermedad. Y se quedó nada más con el opinavir y con la ansia. Y ahora. Muchas gracias por su respuesta, doctora Dariela. Entonces nos encontramos con un caso clínico a través de la invitación. Un caso bastante complejo, una madre infectada con SARS-CoV-2 como primer evento con el que ingresa al hospital. Y en segundo lugar, un síndrome convulsivo que está interpretado como eclancia y pudiéramos plantear si realmente se trata de una eclancia, qué diagnóstico diferencial pudiéramos establecer en estos casos. Y la cual también presentó unos eventos concomitantes durante este periodo de evolución como son algunos trastornos metabólicos, un medio paralítico, así como presentó crisis hemorroidal que tuvo que ser intervenida. Entonces nos encontramos ante un caso complejo y vamos a proceder a la discusión de este caso para la cual contamos con un panel de médicos ginecópticos obstetras. En primer lugar, tenemos los aspectos positivos de la conducción de este caso. Van a estar a cargo del doctor Dumitri González, médico cirujano de la Universidad de Oriente de Núcleo en Suátegui, obstetra ginecólogo de la Universidad Central de Venezuela, sede hospital general del Oeste y residente de medicina materno-hospital de la Universidad Central de Venezuela con sede en la maternidad Concepción Palacio. A continuación, los aspectos negativos de la conducta que van a estar a cargo del doctor Jesús Lava Sánchez, médico cirujano de la Universidad de Carabobo, donde también realizó su curso de especialización en la sede del Estado de Aragua de esta universidad y actualmente residente de medicina materno-hospital de la Universidad Central de Venezuela, sede maternidad Concepción Palacio. Y finalizando, tendremos un resumen final de lo que es la evaluación y la conducta que debemos seguir en estos casos que va a estar a cargo de la doctora Alexandra Rivero Fraute, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, egresada del curso de especialización de la maternidad Concepción Palacio, donde también realizó su especialización en medicina materno-hospital y donde actualmente se desempeña como coordinadora del curso de especialización en medicina materno-hospital de la Universidad Central de Venezuela, sede maternidad Concepción Palacio. Entonces, con este panel de lujo vamos a darle la palabra al doctor Duminji González. Buenos días a todos los presentes en la sala, especialmente al doctor Carlos Cabrera, a la doctora Judith Toro, a la doctora Alexandra Rivero y a todos los presentes. De antemano, bueno, agradecido por la invitación a la 29ª Teleclínica orientada en lo que es el embarazo de alto riesgo donde el tópico a tratar es el COVID-19, un ex hospitalis materno cuyo fin es un análisis crítico reflexivo de una tragedia evitable. Dentro del análisis reflexivo del caso nos encontramos con varios problemas, dificultades. En el primer lugar teníamos una paciente estante de 35 semanas que desarrolló una infección del tracto respiratorio bajo por SARS-CoV-2 y que posteriormente presentó un trastorno y participó en el embarazo eclancia. Dentro de lo que es el enfoque positivo dado para la conducta y manejo de la paciente, lo primordial fue el ingreso y hospitalización de la paciente, un diagnóstico oportuno, brindar el tratamiento adecuado para el adecuado manejo de la paciente para clínicos consecutivos y adecuados y con todo lo que tuvieron en lo que fue para el manejo de la paciente en la evaluación multidisciplinaria de varios equipos. Dentro de la prueba molecular para el SARS-CoV-2 para llegar al diagnóstico de la paciente en el cual fue un método de reacción en polimerasa de cadena polimerasa precedido por la transcripción reversa realizado en tiempo real. Con este método fue que llegaron al diagnóstico posterior a lo que es el diagnóstico certero y precoz del caso en este caso del COVID-19 mediante el hisopado nasofarín al cual todos sabemos que este se considera el estándar de oro para el diagnóstico de la virología del COVID-19. Ahora bien planteamos la siguiente interrogante ¿el embarazo puede exacerbar la infección por COVID-19? Como todos sabemos las embarazadas no parecen ser más susceptibles o predisponentes a las consecuencias de las infecciones que se da por este tipo de infección que es el caso 19 en comparación con la población general. Todos sabemos que el embarazo se considera un estado inmunológico único sin embargo se conoce que durante la gestación los cambios fisiológicos predisponen a la gestante a un cuadro respiratorio. Cabe destacar que lo anterior está asociado a los cambios en la inmunidad que pueden ser factores que determinen la evolución de la infección por COVID-19. El efecto de SARS-CoV-2 y embarazo durante este periodo el sistema inmune enfrenta múltiples retos lo primero es establecer y mantener una tolerancia alogénica con el feto en segundo lugar preservar su habilidad para protegerse contra agentes microbianos esto es debido a que algunos cambios inducidos por lo que es el estado inmunológico de la madre sufre valga la redundancia cambios adaptativos a través de este periodo en el cual pasa de un estado proinflamatorio al inicio del embarazo para beneficiar lo que es el proceso de implantación y placentación a un estado antiinflamatorio para beneficiar el crecimiento fetal durante lo que es el segundo trimestre y por último un estado proinflamatorio en el momento en que se prepara para lo que es la labor del parto por lo contrario se plantea el balance entre lo que es las citoquinas proinflamatorias y lo que es las antiinflamatorias el cual crea un ambiente adecuado para que la adaptación tanto materna como fetal el efecto antiinflamatorio puede ejercer protección a la COVID-19 y podría ser menos severa en este tipo de población debido a que algunos cambios inducidos por la producción hormonal y otros cambios fisiológicos que se dan durante todo el embarazo el sistema respiratorio superior en la mujer tiende a encontrarse dematoso y esto está asociado a una expansión pulmonar restringida el cual va a predisponer a las estantes a ser susceptibles a ciertos patógenos respiratorios el COVID-19 desde el 2003 hasta 2015 hasta la actualidad durante los brotes de coronavirus por SARS-CoV-2 se observó que en las estantes que tenían alto riesgo de experimentar complicaciones durante el embarazo en el cual conlleva a pacientes a mayor ingreso a la unidad de cuidados intensivos necesidad de ventilación mecánica insuficiencia renal coagulopatías intravascular diseminadas así como mayor riesgo de enfermedades por el virus en el cual están catalogadas más graves en el resto de la población también se demostró que en estos brotes había mayor riesgo de infección que en mujeres no embarazadas debido a los cambios fisiológicos que se producen durante este periodo ahora bien en cuanto a lo que fue el manejo y el tratamiento oportuno en la paciente teniendo en cuenta que una paciente gestante de 35 semanas en el cual presentó una infección del tracto respiratorio bajo por SARS-CoV-2 el cual recibió atención intra hospitalaria y a pesar de que en algún momento la paciente se retiró de la institución en un primer ingreso en contraopinión médica y como todos sabemos que en lo que como está la situación intra hospitalaria e institucional la paciente se mantuvo en el área de preparto bajo aislamiento con todas las medidas de soporte de vigilancia estricta para su adecuado manejo así como las solicitudes de paraclínicos estudios y maniológicos y sus respectivas valoraciones interdisciplinarias para su adecuado manejo el esquema de tratamiento que fue utilizado durante lo que fue el manejo de la paciente fue un esquema protocolizado en cual estaba dado por oxigenoterapia debido a lo que era la insuficiencia respiratoria debido a la infección por SARS-CoV-2 la administración de glucocorticoides en el cual este lo que ejerce es una su actividad antiinflamatoria mediante el bloqueo de lo que era el factor de transcripción NF-KD que en el cual esto va a ser una proteína o una proteína genómica o que contiene un contenido genético con la consiguiente disminución de la transcripción de su síntesis a las citocinas proinflamatorias su actividad inmunosupresora se debe a la disminución de lo que son el número de linfocitos y una disminución de la respuesta celular también se tuvo como manejo para la paciente lo que fue la anticoagulación como profilaxis tromba embólica como todos sabemos ya que se han descrito alteraciones de la coagulación en pacientes con COVID-19 debido a que el embarazo confiere un estado de hipercoagulabilidad y la infección por SARS-CoV-2 que en el embarazo incrementa el riesgo de tromboembolismo dentro del esquema de tratamiento también se usó lo que fue antirretroviral y lopinovir y retonavir dentro del manejo farmacológico con respecto a lo que es el SARS-CoV-2 están descritos dentro del protocolo el uso de antivirales siendo en nuestro país el de primera elección actualmente el redesivir en vista de que los resultados de estudios basados en la evidencia han demostrado mayor eficacia que otros antirretrovirales y a pesar de que en el momento ya la paciente se encontraba con ya una evolución clínica mayor de 7 días ya sé con 13 días exactamente la paciente se le indicó lo que fue otro beneficio alternativo en el cual lo describí anteriormente que fue el lopinavir y el ritonavir vía oral antibiótico terapia para infección respiratoria sobre añadida experimentando que se ha descrito que el SARS-CoV-2 está precedido de lo que es una infección respiratoria baja por neumonía secundaria SARS-CoV-2 ahora bien el COVID-19 podría ser un simulador de trastorno y protección en el embarazo de acuerdo a lo que son los hallazgos los estudios retrospectivos presentados el 28 de enero por el Congreso Anual de lo que es el embarazo por la Sociedad de Medicina Materno Fertal para el 2021 ellos escribieron que casos de COVID-19 durante el embarazo el cual se vinculó a un incremento significativo con lo que es el riesgo de hipertensión gestacional preeclampsia y exclampsia respectivamente en comparación con embarazos en personas sin COVID-19 dado en que se ha implicado lo que es la inflamación en la patogenia de ambos trastornos tanto el proceso de hipertensión en el embarazo y el COVID-19 y por lo tanto ambos podían exacerbarse entre sí cabe destacar que si tenemos una paciente con 20 semanas o más y desarrolla síntomas subjetivos de COVID-19 de trastornos hipertensivos en el embarazo ya sea preeclampsia se debe evaluar de manera integral para establecer un diagnóstico preciso ya que ambas patologías presentan similitudes y esto lo vamos a determinar mediante lo que es la evaluación de los factores antihogénicos en las pacientes portadoras o pacientes que presentan un trastorno hipertensivo en el embarazo el cual representa un análisis clave para el diagnóstico diferencial de esta patología esta ha sido toda mi presentación el día de hoy con respecto a lo que es el enfoque positivo del caso presentado por mi compañera ya descrito anteriormente le cedo la palabra a la doctora Judith Toro o consiguiente a lo que es el enfoque del análisis crítico reflexivo negativo por el doctor Luis Navas Sí, muchas gracias doctor Dubinque por su participación y le cedemos la palabra al doctor Luis Navas que nos hará el enfoque positivo con relación a la conducta tomada en este caso el enfoque negativo perdón Vamos al inicio al análisis crítico del caso clínico presentado y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay dos entidades muy bien que son de manera grave cuando se presentan en una paciente tenemos que son dos entidades totalmente distintas donde el SARS-CoV-2 no va a predisponer a la preeclampsia o en este caso un trastorno hipertensivo tipo eclampsia ni la eclampsia tampoco al SARS-CoV-2 pero cuando se presentan de manera simultánea van a castigar a esta paciente la van a convertir en una paciente de dos críticos van a agravar esa clínica que la paciente presenta ¿Cómo? ¿Con la flecha de la derecha no la agarra? Ya este debe ser que esto salió ahora ahora sí Muy bien entonces bueno el primer análisis crítico tenemos la cronología de los síntomas del SARS-CoV-2 ¿Ok? ¿Cambian estos aspectos durante la gestación? ¿Existió una detección temprana? Son dos interrogantes que nos hacemos cuando evaluamos la cronología de los síntomas del SARS-CoV-2 y si bien es cierto que esta es una entidad que tiene un curso evolutivo o una historia natural o un periodo de incubación que va desde los dos días hasta los 14 días con un promedio aproximado de 6-7 días ¿Bien? Donde esos primeros síntomas van a ser síntomas generales síntomas vagos que pueden ser confundidos con cualquier otro aspecto gripal o cualquier otro método como alergia o síntomas comunes de algún otro virus como es el caso de fiebre tos anomia eúseas dificultad para respirar de manera muy leve ¿Ok? Pero cuando esto alcanza el día 7 el día 8 ya comienza una fase pulmonar una fase respiratoria que si sigue el transcurso de la enfermedad hacia los graves se va a convertir en un síndrome de distrés respiratorio y por ende aproximadamente en el día 12 día 13 de inicio de estos síntomas y esto así continúa de manera grave va a terminar en cuidado intensivo Entonces partiendo de este punto de vista ¿Qué pasó con esos primeros días donde debió haber existido unos síntomas vagos? ¿Ok? Donde el 98% de las pacientes que se les confirma SARS-CoV-2 en los primeros días o en los inicios de estos síntomas la fiebre va a estar reflejada ¿Qué pasó con esta paciente? Recordemos que esta paciente acude a la institución ya con síntomas respiratorios ¿Ok? Donde ya tuvo que haber entrado en una fase respiratoria haber pasado por lo menos 7 días desde el inicio de los síntomas Entonces aquí podemos tomar en cuenta de que existió una demora por parte de la paciente en la detección de esos síntomas que muy probablemente los haya presentado pero a lo mejor hizo caso omiso y los tomó como unos síntomas vagos ¿Ok? No asociados al SARS-CoV-2 El otro aspecto que hay que resaltar son los múltiples contactos que esta paciente tuvo y se hace otra interrogante ¿Se utilizó equipo de protección personal? Recordemos que esta paciente fue reingresada ¿Ok? Ella ingresa el día 29 de mayo pero 48 horas antes la paciente ya había acudido al centro asistencial por los mismos síntomas respiratorios ¿Qué pasó en este periodo? Esta paciente tuvo contacto con familiares con personal de salud con personal en la calle recordemos que esto aumenta los contagios ¿Muy bien? Y además que esta paciente antes de ser ingresada al día 29 que ya acudió una primera vez al centro asistencial no se realizó a un caso sospechoso a un caso que presenta síntomas respiratorios sin tener pruebas confirmatorias y avalando esto recordemos que los protocolos nacionales e internacionales establecen que todo caso sospechoso por COVID-19 debe realizarse PCR por hisopado y mientras se espera el resultado la paciente debe permanecer en aislamiento y recordemos que esta paciente así no fue esta paciente estuvo en la sala de parto donde tuvo contacto quizá con otros pacientes o inclusive con otro personal médico el otro aspecto para resaltar como aspecto negativo pero antes de eso voy a hablar del aspecto positivo que esta paciente tuvo acá donde se atacó con la batería de exámenes una batería de exámenes bastante amplia que cabe destacar que muchos centros asistenciales actualmente en Venezuela no se cuenta con esos recursos y aquí se se contó por lo menos con un hemograma básico química sanguínea se realizó electrolitos rayos equídeos que fue de manera inmediata y se pudo hacer el análisis con un subespecialista en neumonología pero ahora se contaba con todos con todos los paraclínicos para hacer el diagnóstico en esta paciente se realizó ultrasonido pulmonar recordemos que nosotros somos tetra y tenemos acceso al ultrasonido ¿ok? siendo este un método que se puede hacer de manera rápida y tiene alta sensibilidad con los procesos respiratorios sobre todo cuando son de manera severa cuando ya tenemos signos de conciliaciones subpleurales cuando tenemos disminución de la ley de pulmonar cuando existen complicaciones como derrames pleurales que son infrecuentes ¿ok? pero debemos atacar con esa batería de examen lo otro que tampoco se realiza son gases arteriales y recordemos que estamos en presencia de una paciente que llegó con clínica respiratoria y yo no sé cómo estuvo ese equilibrio ha sido base de esa paciente ¿ok? cómo estuvo ese buffer cómo estuvo ese sistema de amortiguadores cómo estaba el bicarbonato y estas son cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de tratar una paciente con clínica respiratoria el otro aspecto que está en boga últimamente según los protocolos nacionales e internacionales es el tratamiento con ferritina el denóptico el paraclínico de la ferritina ¿ok? que se utiliza como un marcador de gravedad utilizando un punto de corte mayor de 400 nanogramas sobre ml ¿ok? partiendo de este punto de vista si fuése mantenido esa ferritina nosotros podemos inferir cómo iba a ser la evolución de esta entidad en conjunto con un trastorno pulmonar en conjunto con gases arteriales pudimos haber atacado de una mejor forma desde el punto de vista paraclínico a esta paciente y así poder obtener un tratamiento óptimo y oportuno el otro aspecto que traigo acá a cotación es el tratamiento cuando la paciente ingresa al centro asistencial y entre ellos entra la anticoagulación ¿ok? bien es cierto que la agitación es un factor pro-coagulante per se y además de eso se le asocia al SARS-CoV-2 ¿ok? y los protocolos nacionales e internacionales así se establece de que toda paciente que ingrese con clínica respiratoria con sus pechas de SARS-CoV-2 gestantes debe ser administrada la tromboprofilaxis con heparina con heparina de dos a pesos moleculares ¿ok? pero también protocolos de tromboprofilaxis establece las contraindicaciones de este fármaco ¿ok? como por ejemplo que haya sangrados activos no debe usar este fármaco reclamientos de creatinina por debajo de 15 ml al minuto pacientes con enfermedades renales avanzadas trombocitopenias inducidas por heparina y coloco acá el último ítem en amarillo ¿ok? ya que el último ítem consta de a juicio clínico si existe riesgo de sangrado y aquí vamos a dar el beneficio de la duda ya que esta paciente ingresa con clínica respiratoria pero con un embarazo de 35 semanas con 4 días que potencialmente era quirúrgica entonces como había ese riesgo de sangrado había que intervenirla probablemente en las próximas horas no se la administra de entrada esta lámina no sirve para resaltar que si la paciente no va a ser intervenida de manera inmediata se le debe administrar el anticoagulante con heparina de bajo peso molecular el otro aspecto es la cesera segmentaria ¿ok? realizar expectancia o realizar finalización de la misma recordemos que esta paciente llega con una clínica respiratoria bastante marcada y con un embarazo pretérmio muy bien pero también es cierto que antes una paciente embarazada con clínica respiratoria asociada a SARS-CoV-2 a COVID-19 se va a tomar en cuenta el estado materno por encima del estado fetal ¿ok? y entonces esto nos llega a colocar esta balanza que acá le represento que cuando la paciente ingresa ella tiene síntomas de disnea ¿ok? presenta saturaciones por debajo de 85 cuando le conexión evaluaciones por neumonología alteraciones en el laboratorio que no estaban tan marcados pero estaban por encima del punto de corte para el SARS-CoV-2 ¿ok? y del otro extremo de la balanza tenemos la madurez fetal cosa que nosotros como tetra como médicos maternos fetales cuando tenemos un embarazo pretérmino nos cuesta decidir en qué momento interrumpir la gestación ¿ok? porque tenemos esa prematur pero tenemos un embarazo de 35 semanas con 4 días y protocolo que establece de que los síntomas maternos la clínica materna va a prevalecer sobre la clínica fetal entonces definitivamente partiendo de aquí esta balanza se inclina de manera profunda hacia la resolución inmediata ¿ok? donde vemos tres aspectos en contra de uno recordemos que esta paciente duró algunas horas para la interrupción de la gestación horas que fuese sido valioso o horas de oro en el caso si se fuera finalizado anteriormente el otro aspecto es el manejo de la vía aérea ¿ok? utilizar ventilación invasiva o utilizar la no invasiva ahí en ese en ese dispositivo les coloco un esquema donde están criterios para poder utilizar la ventilación invasiva ¿ok? como es la frecuencia respiratoria mayor de 30 saturaciones por debajo de 93 que nuestro paciente lo tuvo trabajo respiratorio aumentado que el paciente también lo tuvo y así también una línea marcada ¿ok? pero por el otro lado tenemos protocolos que también establece que que sería mejor para una paciente gestante con SARS-CoV-2 el manejo de vía aérea invasiva o no invasiva no todas gestantes se va a beneficiar de un método invasivo pero en el caso de que se decida por la no invasiva en este caso un BIPAP o sistema doble debe ser monitoreada por unidades de cuidado intensivo ¿ok? bien es cierto que vamos a utilizar la no invasiva pero debió haber sido manejada por terapia intensiva y recordamos que esta paciente estuvo durante a cargo de sala de parque ¿muy bien? lo otro es que retrasar el método invasivo que la paciente tenga la indicación va a aumentar en un 32% la probabilidad de falla pulmonar y de muerte ¿muy bien? días transcurren tras la hospitalización de esta paciente y se nos agrega otro problema un trastorno hipertensivo de la embaraza de eclampsia ¿ok? que como les comenté al inicio ellos no se van a grabar uno con el otro ¿muy bien? pero van a atacar a esa paciente y la van a convertir en una paciente de cuidados críticos por otro lado sabemos que el sulfato de magnesio va a disminuir el porcentaje de muerte materna en un 4% cuando se le compara con la difinilantoína y hasta un 40% también cuando se compara con el diacepam esta paciente se le administra el sulfato de magnesio en bolo luego se cambia a difinilantoína recordamos que es un estabilizador de membrana ¿ok? y ese porcentaje de 4% también fue un papel importante del cual destacar por otro lado a esta paciente una vez que se le asocia el trastorno hipertensivo del embarazo debe tener monitoreo de balance hídrico debe administrarse el catéter venoso central y la cuantificación de la presión venoso central recordemos que en una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo se va a perder proteínas en orina ¿ok? y además de eso el embarazo predispone a disminuir su producción hasta en un 25% cosa que pudiera estar aumentando las presiones oncóticas y disminuyendo las oncóticas y aumentando las hidrostáticas pudiendo causar terceros espacios pudiendo causar heredas pulmonar que si en una paciente con SARS-CoV-2 esto se le asocia sería catastrófico la vía aérea ¿ok? criterios para retirar el BIPAP el sistema de presión positiva doble muy bien allí claramente están descritos que los criterios para colocar este sistema debe ser la terapia ¿ok? de una prueba puente que no exista la necesidad de aspirar que tenga disminar hipercárnica que no haya respuesta al oxígeno convencional y por último les coloco acá que la saturación esté por debajo de 92 con esfuerzo respiratorio si esta paciente tiene por debajo de ese porcentaje es candidata a un uso del dispositivo ¿ok? y recordemos que en nuestro caso presentado este dispositivo fue retirado cuando la paciente tenía saturaciones del 91% ¿ok? y además de eso tenía esfuerzo respiratorio lo que nos queda es que horas más tarde la paciente se descompense desde el punto de vista respiratorio y debe colocar nuevamente el dispositivo otra vez con un poco de demoras allí lo otro es las pruebas confirmatorias ¿qué puede ocasionar? no tener el resultado a tiempo ¿ok? sencillamente cuando nosotros tenemos una paciente con clínica respiratoria sin resultado positivo con PCR nos relajamos un poco ¿ok? no todo el personal utiliza el equipo de protección personal no todos tienen el sumo cuidado no todos se entrena para el retiro del mismo entonces el no tener esta prueba a tiempo aumenta la posibilidad de contagios durante el centro hospitalario y durante su estadía y recordemos que nuestra paciente del caso clínico la prueba confirmatoria llega 10 días desde el momento que la paciente ingresa y 12 días de la aparición de los síntomas ¿ok? un periodo que es sumamente tardío para tener el resultado de esta paciente el otro punto o aspecto negativo de tratar son los días críticos donde la paciente desatura hasta un 52% ¿ok? esta paciente desatura hasta un 52% aproximadamente el día 12 desde el ingreso hospitalario la pregunta es la interrogante ¿se debió hacer antes? ¿ok? ya que la paciente de múltiples oportunidades contó con criterio de unidad de cuidado intensivo de adultos por supuesto pero también es cierto que no todos los hospitales tienen disponibilidad de estas camas pero lo que sí es cierto es que haya o no haya disponibilidad es un aspecto que hay que resaltar que si la paciente tiene criterio de unidad de cuidado intensivo así se debe hacer el intento de buscarlo por ese centro u otro centro asistencial ¿ok? acá tengo un código QR muy bien donde está la bibliografía citada de todo lo antes expuesto lo voy a dejar un par de segundos acá para que puedan tomar un capture o o pueden escarnearlo de de una vez y así puede tener acceso a esta bibliografía muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctor Navas por su participación realmente bastante difícil muchas veces en lo que se enfrenta uno en nuestro país lo que conocemos el medio hospitalario que en Caracas estaba bastante difícil y este nos imaginamos que en el interior del país es aún más difícil contar con todos los recursos llamados ideales vamos a darle la palabra a la doctora Alexandra Rivero Fraute para sus consideraciones integrales con relación al caso y a la patología buenos días ante todo un agradecimiento a los coordenadores de esta teleclínica a la doctora Judith Oro Merlo al doctor Carlos Cabrera y por extensión a Telemedicina Universidad Central de Venezuela al doctor Héctor Arrechevera en este capítulo la discusión final vamos a tratar de englobar tanto el enfoque positivo como el enfoque negativo hablando ya un año y varios meses después del inicio de la pandemia estamos hablando de 100 más de 100 millones de personas infectadas el registro de las estadísticas mundiales 186 millones para el día de ayer con una mortalidad de aproximadamente 4.8 millones las cuales la tasa de mortalidad va de 4.8 a 10% según la población según el país desarrollo o en vías de desarrollo ya para enero de 2021 la evidencia demostraba que fisiopatológicamente las gestantes tienen un compromiso inflamatorio con una respuesta inflamatoria hipóxica trombótica generalizada que compromete el binomio materno-fecal actualmente abril de 2021 contamos con evidencia recabada en la cual los riesgos para eclampsia y preclampsia son 1.76 veces mayor en toda gestante bajo el agente SARS-CoV-2 o la COVID-19 y los riesgos de mortalidad materna incrementan 22.3 veces diferenciando el grupo de gestantes con SARS-CoV-2 o con la COVID-19 del grupo de no gestantes aquí tenemos entonces estos altos riesgos de preclampsia eclampsia ingreso a unidades de cuidados críticos mortalidad materna que ya lo comenté parto pretérmino y prematuridad hiatrogénica de manera que cuando hablamos de la gente SARS-CoV-2 tenemos dos enfoques fisiopatológicos ya descritos comentados previamente inflamación fibrosis endotelitis trombosis y microinfartos hablar de neumonía por daño citopático per se viral o neumonitis aunque el término neumonitis lo relacionan a agentes no infecciosos pero en este caso es trombosis y exudado y serpicial perialveolar comprometiendo el funcionalismo pulmonar simil a un síndrome de membrana y alina el síndrome de ristro respiratorio agudo grave del adulto y por el eje de lo que es la endotelitis trombosis y microinfartos tenemos entonces el compromiso del endotelio materno gestante el cual puede llevar a la condición símil al gastron hipertensivo del embarazo y si se hacen o se evidencian procesos trombóticos de infarto en el sistema nervioso central ¿por qué no hacer un diagnóstico diferencial con la eclampsia? igual se discutió el punto clave el punto de no retorno el hecho que sentencia la sobrevida o la mortalidad desde las gestantes que es el manejo de la insuficiencia respiratoria el manejo de la vía aérea y la vía de resolución de embarazo porque en los casos de hipoxemia refractaria ventilación mecánica no invasiva incluso con maniobras de reclutamiento al violar situación prono que en las gestantes no se puede llevar a cabo o el uso de oxigenación a través de membrana extracorpórea una vez que pasemos este evento o este punto de no retorno por una secuencia de hechos desafortunados una decisión tardía en el manejo adecuado de la insuficiencia respiratoria así usemos membrana extracorpórea no vamos a lograr la sobrevida de esta paciente no vamos a lograr el continuo del materno binomifetal vamos a tener pérdida de alguno de los dos en este caso el éxito letal es materno entonces como se comentó la fase pulmonar como tal de la COVID-19 no es una neumonía viral es un ataque posviral autoinmune al pulmón el objetivo la lexina A2 promotor de la vasculatura y elasticidad pulmonar en estos casos tenemos el síndrome membrana y alina del adulto el síndrome respiratorio agudo y COVID-19 lo que se justifica con el uso córtico esteroides antiinflamatorios y inmunosupresores en la parte neurológica ya mencionado infartos extensos en territorio de la arteria cerebral media arteria cerebral anterior relacionados con trombosis dan manifestaciones clínicas tipo convulsiones arritmias inclusive daño renal y una vez que la paciente en contexto gestante en contexto de infección por SARS-CoV-2 que presente convulsiones arritmias o injuria renal el próximo paso es la muerte así instauremos las medidas correctas pero a destiempo no podemos evitar ese desenlace fatal la arista de la insuficiencia respiratoria y el manejo son dos conductas totalmente opuestas tenemos el protocolo intubación precoz extubación tardía ventilación mecánica invasiva no mayor a un periodo de cinco días desde el diagnóstico o el primer descenso de saturación de oxígeno 85% y esto se debe a una rápida formación de consolidados fibróticos no ni siquiera neumónicos o por o o o infección bacteriana sino fibróticos en periodos de 30 horas en la cual se determina que tenemos que hacernos estas interrogantes madre con insuficiencia respiratoria gestante con insuficiencia respiratoria amerita oxigenoterapia invasiva sí o no el producto de la concepción tiene sobrevida exútero si yo induzco la maduración fetal al tener la respuesta a estas dos interrogantes tenemos estos protocolos intubación precoz extubación tardía con resolución después de la semana 34 o mantener la gestación e incluso a estas gestantes ofrecerle la ventilación mecánica invasiva en la cual ya se van comentaremos más adelante evidencia de casos donde las pacientes embarazadas con insuficiencia respiratoria fueron sometidas a ventilación mecánica invasiva intubación endotraqueal extubación egreso con un resultado satisfactorio de todas maneras hay que individualizar los casos contar los recursos disponibles y recordar hipoxemia refractaria ventilación mecánica no invasiva o invasiva una vez instaurada el desenlace final es la muerte estos son los casos cohortes casos reportados tres casos en el cual después de cinco días de intubación intubación precoz en estas gestantes en tercer trimestre las pacientes lograron ser extubadas e egresadas y continuaron con sus embarazos sin demostrar efectos adversos esta evidencia contraria a la anterior datos peruanos se recaba tres fallecimientos de gestantes los cuales los productos de la concepción eran óbitos cursaron con preeclampsia eclampsia el cuadro clínico de las pacientes fue súbito tórpido el diagnóstico se hizo con serologías no se realizó con PCR y en cuanto a los días de hospitalización 10, 26 y dos días y el periodo en que fallecieron estas gestantes fue en el postparto por periodo en cuanto a la evolución clínica se hicieron comparaciones de sus laboratorios e incluso de imaginología en la cual de las tres solo una tenía diagnóstico como tal de neumonía por COVID data brasileña data actualizada es el el centro de conocimientos más reciente sobre gestantes y COVID que podemos disponer estamos esperando los datos indios aquí la tasa de cesáreas segmentales de gestantes críticas fue de 80% el puerperio es el periodo de mayor mortalidad datos este artículo fue el 12 de julio del 21 hace cuatro días resumieron la casuística de cuatro gestantes fallecidas cuatro muertes maternas por SARS-CoV-2 COVID-19 en las cuales compararon el tipo de resolución cesárea segmentaria en la condición de los neonatos con APGAR dentro de valores regulares 5 a 8 y de 8 a 9 en los cuatro casos la terapia que se administró a estas pacientes de oxigenoterapia protocolo antiviral similar lopinavir ritonavir al empleado en el caso en el hospital discutido e incluso agregaron favipiravir tratamiento antibiótico para comorbilidad bacteriana coexistente el uso de glucocorticoides los inmunosupresores y el fallecimiento de estas madres fue en el periodo postparto y va desde el día 7 hasta el día 14 muy similar al caso discutido parámetros del laboratorio llama la atención los altos niveles de ferritina dímero de hipocalcitonina preéxitos y como igual ya fue discutido la pregunta es nos ajustamos al protocolo recovery para tratamiento farmacológico de gestantes y sarcov 2 pero en la asociación española de medicinas medicamentos y productos sanitarios da un visto bueno para el rende civil porque no usarlo el uso compasivo del rende civil hubiese cambiado el destino final hubiese cambiado la evolución clínica quedara la interrogante el resto de tratamientos que está descrito por el protocolo recovery cabe destacar que ese estudio no incluye gestantes no incluye embarazadas sin embargo en los casos discutidos tanto en nacional como en la data que se trae a comparación tienen los mismos tratamientos farmacológicos esto es nada más para aclarar el momento como en el tiempo evoluciona la COVID-19 y qué terapia farmacológica es la más conveniente o por qué se debe usar en esos días de presentación tomando en cuenta que cuando se genera la fase grave la fase de inflamación de tormenta de citoquinas aquí ya no hay componente viral per se sino es la respuesta inflamatoria exagerada del huésped con trombosis masiva llámese la atención inclusive trombosis del paquete hemorroidal de esta paciente discutida en la cual la terapia va más al manejo proinflamatorio estudio imaginológico cabe destacar la ausencia y es ameritorio y obligatorio de la evaluación pulmonar por angiotap o tomografía simple evaluación cerebral para hacer diagnósticos diferenciales eclampsia típica eclampsia infarto ACV trombosis esto esto lo podremos dilucidar a través de la neuroimagen tomando en cuenta entonces que la COVID-19 y gestación es una condición tiempo dependiente hay que incluir el ámbito biopsicosocial la disponibilidad de recursos y el hecho que es una ubicación fronteriza como ven ya se ha comentado si en Caracas la capital tenemos una situación difícil debe serlo igual en el interior del país la pandemia ha puesto en jaque el sistema sanitario de los trabajadores de salud incremento de demanda de servicios de salud de necesidad de ventilación mecánica invasiva y no invasiva dotación de salud y de personal de salud entrenado en primera línea disponibilidad de equipos biomédicos una falla en un ventilador hiatrogénico y eso me da el punto de no retorno para una serie de eventos desafortunados que pudiesen justificar esta muerte materna así como la falta de medios de traslado a centros de mayor complejidad una área o ambulancia un centro donde esté un ventilador disponible o donde tenga algunos fármacos disponibles aquí vemos nuestras fallas la COVID-19 es una enfermedad de alta diseminación las gestantes son grupos de alto riesgo una razón de riesgo relativo de mortalidad de 22.3 veces la población obstétrica estudiada en Brasil ellos mismos en la evidencia escrita ponen la cruel intersección de ser mujer latinoamericana raza no caucásica con baja clase social determina que 972 gestantes afectadas por COVID-19 207 ameritaron ingresos en cuidados intensivos 73 fueron las defunciones maternas y de estas defunciones maternas 22.6 no tuvieron la oportunidad de ingresar en UCI a 14.6% de estas gestantes no hubo soporte ventilatorio y es porque no hubo disponibilidad muy parecida a la situación actual al momento de analizar esta muerte materna si usamos el modelo de Karolinsky main podemos detenernos en que hubo un predominio general siempre va a estar subyacente a la demora uno por políticas de salud pública un poco criticables o deficientes pero predomina la demora tres por el tardío traslado al centro o el momento el tiempo que tardó en llegar al centro asistencial en segundo lugar la demora dos en el momento tardío de identificación per se por la por la propia paciente de los síntomas si usamos el modelo las premisas de el doctor Carlos Cabrera Lozada y colaboradores igual entonces recae sobre la demora tres por identificación tardía de los síntomas y de manera para concluir una razón de mortalidad materna elevada en un país paradójicamente es un fuerte indicador de un sistema de salud débil las razones de muerte materna en los países desarrollados en menos de uno en Brasil asociado a COVID es 84.6 no tenemos casuística venezolana las embarazadas con enfermedades respiratorias deben ser trasladadas con máxima prioridad a centros de mayor complejidad a terapias a unidades de cuidados críticos representan una población con alto riesgo de presentar resultados adversos es obligatorio es imperioso la inmunización prioritaria en esta población aquí les dejo esta biografía estas bibliografías en la muerte materna en tiempos de COVID por el aumento de la mortalidad materna el impacto silencioso porque tenemos muchos subregistros sin más que agregar muchísimas gracias por la invitación a esta teleclínica esperemos que estos eventos sean cada vez menos y podamos aprender de cómo una decisión tardía por múltiples factores sentencia el pronóstico de una paciente muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Alexandra Rivero Frauste por su extraordinaria conferencia le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Cabrera para sus comentarios y para que conduzca las pocas preguntas que nos han llegado hasta el momento muchas gracias doctora Toro tengo algunas preguntas que voy a hacerlas de corrido para que las respondan los invitados según según quieran ¿verdad? una está ¿cómo decidir el momento de interrupción del embarazo en una paciente con la COVID-19? ¿al momento del ingreso hubiera estado indicado administrarla en decidir? es la segunda pregunta la otra ¿cuál es el momento ideal para indicar la anticoagulación dentro de la evolución de la COVID-19? y hay otra que dice que algunos autores señalan que el descenso brusco de las hormonas que se produce al extraer la placenta influyen los cuadros más graves en el posparto en este sentido se justificaría colocar métodos anticonceptivos posterior al evento obstétrico vamos a dar esas primero porque después tengo otras observaciones que hace la doctora Ana Carvajal para que ustedes las respondan pautas como tal hasta el momento del manejo momento de interrupción en gestantes no hay escritas casos reportes es lo que se maneja y como bien lo presenté hay un grupo que da la oportunidad de estabilizar a la madre para luego decidir si hay sufrimiento fetal o pronóstico perinatal adverso o esfuerzo respiratorio para decidir la resolución obstétrica aquí el protocolo como tal no existe los casos reportes determinan la respuesta a las dos preguntas tengo un feto capaz de sobrevivir exútero después que haga la inducción de maduración o ya está maduro tengo una madre que amerita ventilación mecánica en ese momento al responder estas preguntas la mayoría de la evidencia por casos reportes es resolución por cesárea segmentaria para descomprimir lo que es el mediastino y disminuir la presión del volumen gestante sobre los volúmenes pulmonares e intubación endotraqueal ingreso inmediato a cuidados intensivos eso es lo que demuestra la mayoría de la evidencia recabada sin embargo traje la excepción tres en las cuales las gestantes fueron intubadas extubadas y egresadas inclusive una de ellas es embarazadas después de un episodio de COVID lo que fue el uso de reprecibir bueno cabe destacar que hasta el momento no hay medicamentos antivirales específicos que van a estar aprobados para este tipo para como tratamiento para este tipo de entidad sin embargo debido a lo que fue la emergencia sanitaria y la necesidad de brindar un soporte de lo que fue los casos en los que se requería se promueve el uso de antivirales de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente perfecto el uso del REN decidir estaba asociado con mejor o un perfil con mejor seguridad y eficacia que no fueron consensuados no fueron determinados con profundidad en el cual no existen datos disponibles en embarazos el uso del Lopinovir y el Ritonovir que fue una combinación antipoteasa en el cual este fue un régimen farmacológico preferido ya que se tiene escasos riesgos relevantes durante el embarazo también en un momento se hicieron uso de otros antivirales como fue la ribavirina el favirapir como lo comentó la doctora que en su momento o hasta la actualidad bueno han mostrado eficaces pero que actualmente no están documentados como tal en embarazo cierto y bueno solo es como estudios prospectivos o experimentales muy bien faltaría contestar la pregunta si se justifican los anticonceptivos posterior al evento obstétrico debido a la caída de las hormonas con la extracción de la placenta esa es como para Alexandra sí exacto doctor fíjese no hay evidencia escrita sobre eso justificable sí por los mecanismos fisiopatológicos pero evidencia que lo protocoliza no está no está publicado perfecto ahora voy a hacer una serie de comentarios que hace nuestra muy amiga la doctora Ana Carvajal infectólogo que pertenece a la red y que también nos ha dirigido en muchos aspectos a pesar de que tenemos diferencias en algunos conceptos primero que da las gracias inmensas por haber presentado el caso porque desafortunadamente en Venezuela no manejamos no conducimos casos que podamos discutir tan abiertamente entonces yo extiendo ese agradecimiento al personal de Apure que en su hospital nos permitió analizar un caso de muerte materna por COVID ¿verdad? lo otro que dice la doctora Carvajal es que el acceso limitado a las unidades de cuidado intensivo en nuestros pacientes hace la diferencia en la evolución y además ella pone que el acceso limitado al RENDECIBIR o sea ella es creyente del RENDECIBIR muchos no somos creyentes del RENDECIBIR pero si estoy perfectamente de acuerdo que la limitación es lo que tardan las pacientes para poder ser atendidas de manera correcta que es el limitado acceso a la unidad de cuidados intensivos por la otra parte ella habla que la cloraquina y el Lopinavir no tienen ninguna acción el doctor de juicio yo estoy completamente de acuerdo con ella y que lamentablemente el protocolo nacional sigue recomendando el Lopinavir y el Ritonavir y la última pregunta que ella se hace que es muy simpática que dice o sea la causa de muerte materna de la embarazada fue porque acudió tardíamente alguien quiere responder esta pregunta esa es la última más que acudir tardíamente sería por la deficiente manejo de la vía respiratoria de la vía respiratoria ahí fue la clave el pitfall de este caso o sea el deficiente manejo de la vía respiratoria aunque hay que considerar que si hay factores de riesgo más que el embarazo imposible pero un factor de riesgo per se comorbilidad hipertensión obesidad el adecuado manejo de la vía respiratoria en el momento adecuado probablemente no excluye si va a ser un desenlace fatal no sé si me explico muchas veces el desenlace fatal en las gestantes viene determinado por muchas aristas condición de embarazo procurabilidad hipoxia y el el riesgo per se de trombosis pero en este caso la clara evidencia fue el problema el fallo ventilatorio mantener una gestante o puérpera por más de 72 horas con del de oxígeno por debajo de 85 va a un disfunción orgánica fallo renal insuficiencia renal muerte ese es un punto de no retorno que justificaría la muerte totalmente de acuerdo doctora Toro no sé quiere que yo haga algún comentario como siempre bueno yo creo que hemos analizado muy bien este caso me uno a las felicitaciones a nuestros colegas del estado Apure que han hecho un gran esfuerzo primero en lograr la conexión porque bueno para nadie es un secreto los problemas que tenemos en internet y bueno sé cómo corrió ayer la doctora Dariela para estar presente hoy con nosotros los felicito por eso me uno a lo expresado por el doctor Cabrera no cualquier persona o no cualquier hospital departamento quiere exponer un caso clínico y someterse a estos visitas bien estos visitas mal cuando nosotros lo estamos analizando en un papel después que ha pasado la emergencia y ha pasado todas las empates que a los que estamos sometidos en nuestros hospitales en estos momentos yo a mí también me produce cierta hilaridad como al doctor Cabrera el comentario de la doctora Carvajal puesto que al final la paciente va a ser reculpable porque llegó tarde a nuestros hospitales pero no nos hemos detenido a ver por qué no tenemos las unidades de cuidados intensivos por qué no tenemos todos los recursos para atender a estas pacientes ya le voy a dar la palabra al doctor Cabrera y sí para todos los que están conectados hoy en la mañana con nosotros un punto que creo que fue el exalto que lo puso en su lámina lo que representa la inmunización en la embarazada el que nos unamos a estas campañas de vacunación en las embarazadas ya salió un pronunciamiento del ministerio que vamos a decir quien dice la última palabra porque lo podemos decir nosotros lo puede decir la sociedad autenticia en la academia de medicina pero hasta que el ministerio no fija una posición oficial esto no se cumple entonces ya han fijado una posición entonces debemos favorecer como grupo de riesgo a las embarazadas dentro de la administración y con ello vamos a disminuir las cifras de mortalidad materna doctor Cabrera que está pidiendo la palabra si era por si acaso yo sé que a ti siempre te gusta que yo haga una conclusión y no quiero dejar de analizar porque hay unos procesos de análisis de la muerte materna para aclarar no solamente a la doctora Ana Carvajal sino también al resto de los muchachos que están en Apures y todos los cursantes porque como se dieron cuenta esta teleclínica representa a varias universidades varios posgrados diferentes lugares del país y entonces es importante que hagamos un cierre con esto Tadeus él planteó un análisis primero que modificó Maine del análisis de las tres demoras de la muerte materna la primera demora que establecía Tadeus y Maine en su principio es la tardanza que tiene la paciente en darse cuenta que ella tiene un problema la segunda es el tiempo que ella tarda en ir al sitio apropiado al hospital o a la institución donde va a ser atendida y la tercera demora ok que se cumple también es la tardanza en la atención apropiada de la paciente en esta paciente ellas se va durante 48 horas a pesar de tener síntomas esta paciente tarda esas 48 horas en llegar de nuevo al hospital y en el hospital necesitaba el recurso de terapia intensiva que como muy bien se dijo eso es una tardanza también Karolinsky expresa otra tardanza importante que es la tardanza a los métodos anticonceptivos y en esta señora la primera descripción que hace la doctora Dariela dice que la paciente el embarazo no fue buscado por no decir no deseado si lo quiso después que estuvo embarazada pero realmente no quería estar embarazada y eso es una tardanza es una primera tardanza que se establece y el presente que les habla en base a un análisis nuevo de premisas pone una quinta demora y que para mí es la primera y la más importante que son las faltas de políticas públicas para poder establecer una apropiada atención de la paciente lo que ha dicho la doctora Judith Toro de la falta de inmunización el recelo para poner el tratamiento a las pacientes las no modificaciones de los protocolos actuales en el país hay un síntoma especial que acaba de comunicar que la vicepresidencia se comunicó con el presidente de la Academia Nacional de Medicina para la vacunación y que sea manejado por la Cruz Roja Internacional eso es un punto nuevo hay una pregunta que siempre me hace la doctora Judith Toro y que esta vez decidí que no me la hiciera sino que yo definirla cuando hablamos de defunciones en el país no podemos precisar nada desde el punto de vista oficial porque los datos oficiales no nos presentan cuántas embarazadas han fallecido en los informes diarios que nos dan sin embargo anoche me tomé la molestia de preguntar lugares por lugares donde me pueden me van a dar la información y debo decirle que hay 193 gestantes que fallecieron con o por COVID este apure 5 con 1 por Bolívar tiene unas cuantas pacientes también Anzuate y Caracas la maternidad Concepción Palacio ya ofrece una paciente o sea que 193 gestantes que han fallecido por esto es grave entonces aquí hay que sacar una conclusión importante todas gestantes que presente síntomas de SARS-CoV-2 o COVID-19 debe ser evaluada multidisciplinariamente esto no es un control exclusivo de un médico obstetra o médico maternofatal esto es con todo que debe ser ingresada debe ser hospitalizada de que existe una frontera en la saturación de oxígeno que es 94 después que bajan esa frontera hay que montarse con todo a la paciente hay un intensivista Luis Fuente que está en el estado de Bolívar que maneja perfectamente muchos casos tiene muchísima experiencia en sacar estos pacientes y él dice que el gran retraso es en lo que tardamos en esa expresión de llegar a un diagnóstico para poderlo establecer quiero finalizar agradeciendo al doctor Alejandro Castillo quien es el coordinador de posgrado es un muchacho egresado de la Universidad Central de Venezuela es obstetra es perinatólogo del hospital clínico universitario y tuvo la valentía de irse tenga pure este dirigiendo este programa de especialización nosotros tenemos dos alumnos allá que también con muchísimo cariño este deben estar viendo o van a ver después en diferido esta programación y nunca faltar y decir y darle el agradecimiento al ingeniero que siempre ha colaborado con nosotros y fundamentalmente al doctor Héctor Arrachedera que nos ha permitido unirnos a todos en la universidad en la Universidad de Carabobo Universidad de Oriente la Universidad Rómulo Gallego todos los núcleos estamos presentes gracias a este esfuerzo que él ha hecho con la Universidad Central de Venezuela y quiero darle ese profundo agradecimiento igual a usted doctor Autoro por habernos permitido compartir porque hemos hecho como una jornada porque hemos hablado del éxito letal y hemos hablado de cómo prevenirlo hemos hablado ahora del éxito letal materno yo creo que estamos concluyendo una buena evolución y que estamos preparados los obstetras formados aquí en Venezuela para la atención de estas pacientes porque hemos estudiado todos los campos y todas las fronteras que se nos permiten el agradecimiento entonces inmenso a todos y a Pures un saludo ojalá nos podamos ver pronto para compartir una carne en vara y compartir también ese cazabe tan rico que tiene por allá gracias bueno muchísimas gracias a todos doctor Cabrera también por su apoyo durante todos estos ciclos de conferencias a todo el equipo de SOS Telemedicina por toda la asistencia y los esfuerzos técnicos que hacen para poder llevar a cabo estas teleclínicas a nuestro cuerpo de ingenieros el ingeniero Luis Fernández Jesús González María Dolores Pariña por estos estos grandes esfuerzos nos vemos en la próxima teleclínica quizás en el mes de agosto y en un par de días dos tres días está en nuestro canal de YouTube esta teleclínica a su disposición la pueden ver todas las veces que quieran y revisar bien las referencias que ofrecieron vuestros participantes muchas gracias teleclínica Gracias.